de la feria de ciencias que se va a realizar aquí en la provincia el próximo 10 de abril por eso nos visita en la mañana de 7 a 9 la doctora en ciencias sociales belén canavire quien es integrante de conicet belén buen día bienvenida buen día gracias por la invitación gracias por acompañarnos bueno belén el 10 el lunes que viene ahora dentro de un par de días va a comenzar esta esta feria de ciencias si comentamos quiénes van a participar cuánta cantidad de investigadores van a estar participando quién organiza la feria bien les comento esta feria es organizada por el grupo jujui conciencia somos científicos autoconvocados de jujui que nos reunimos a fines del año pasado en diciembre por el recorte que se hizo en ciencia y técnica que es de conocimiento no bueno nos reunimos con la intención de comenzar a generar actividades vinculadas a la ciencia a lo que hacemos y a lo que nos apasiona sobre todo para que la sociedad en general comprenda de qué se trata y conozca también exacto conozca que se investiga en jujui particularmente y bueno también apoyar a las acciones que se están llevando a cabo a nivel nacional de todos los trabajadores de ciencia y técnica específicamente esta feria de ciencias se realiza en conmemoración al nacimiento de bernardo josey el premio nobel de fisiología argentino y bueno por eso el 10 de abril se conmemora el día del investigador científico entonces vamos a hacer una feria de ciencias así la llamamos porque vamos a exponer todos los trabajos y materiales de estudio que tenemos en las distintas áreas de la ciencia es lo que nos podemos encontrar en esta feria bueno mira tenemos comprometidos a más de 14 laboratorios que trabajan acá en jujui desde a ver palinología gente que trabaja con el polen por ejemplo la hipnología gente que trabaja con los bichitos del agua hay geólogos que trabajan no sé volcanes por ejemplo biólogos que trabajan con zapos murciélagos hay un grupo de víctimas hay un grupo de vicuñas hay un grupo que trabaja con los sonidos de las aves así que va a ser muy en referencia a lo que sucede digamos lo que se investiga en jujui exactamente especies características de la provincia sí 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 y además bueno de esa ciencia obviamente también tenemos ingeniería las ciencias sociales también van a estar si no me van a me van a reclamar antropología filosofía bueno comunicación gente que hace pedagogía todos nosotros dónde y a qué hora va a comenzar la feria se va a realizar en la plaza belgrano de 16 a 20 horas cómo va a ser la gente que se acerque a la plaza para identificarlos van a ver dispuestas carpas sí 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 va a haber banners vamos a colgar los póster que llevamos a los congresos y bueno las mesas con los materiales que queremos exponer va a haber un cierre musical también va a haber una radio abierta que va a acompañar todo el todo el tiempo la feria donde nos vamos a ir rotando los científicos para ir contando qué es lo que hacemos porque vamos a hacer muchos así que bueno por supuesto la entrada libre y gratuita sí 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 lo único que esperamos es que nos acompañe el tiempo para para poder estar en la plaza lo cierto es que este grupo son de investigadores pero también chicos que tienen una beca y que participan de de estos grupos de investigación exacto el grupo juju y conciencia está específicamente formado por ahora de investigadores y becarios de conicet estos becarios a los que vos te referís son chicos que ya se han graduado una carrera de grado en las distintas áreas y están haciendo doctorados y los investigadores somos quienes bueno ya hemos recorrido ese camino más de 10 años de formación y que ahora logramos ingresar en la carrera de investigador científico del conicet. ¿Puedes adelantarnos alguna de las temáticas con las que nos vamos a encontrar en la feria del 10 de abril? Bueno como te decía es es muy variado todos los laboratorios. Quizás alguna de las temáticas que vos cuentes como más curiosa como de lo que poco se habla en Jujuy o poco conocemos los jujeños. Ajá bueno por ejemplo la palinología que ya es una palabra que suena difícil. Es verdad, sí. Bueno he compartido tiempo con los chicos de palinología en el laboratorio. Repetí la nicopodema. Palinología, me sale, me sale. Si repetí hace rato el maestro de taekwondo, me sale la palabra. Bueno, ellos trabajan, es el estudio del polen, sí, la palinología. Entonces lo que ellos hacen es estar en el microscopio analizando y contando el polen que son, son o sea muy chiquititos y obviamente no se ve a los humanos y entonces ¿qué pasa con esos estudios? Luego pueden transferirlos a los apicultores de Jujuy. Entonces mejorar la condición de alimentación de las colmenas sabiendo las propiedades del polen y todas esas cuestiones. El contenido va a ser de manera didáctica cuestión de que pueda ser accesible para cualquier público, ¿cierto? No necesariamente tiene que ir un experto o un entendido. Para nada. Para nada. De hecho queremos que asistan los chicos de los colegios por ahí que estén pasando por la plaza. Vamos a tratar de hacer todo lo más diéctrico posible. De hecho ayer con un geólogo hablábamos y me dice yo voy a llevar una compu para pasar un video donde se explica qué es la geología y bueno también el microscopio para que se pueda ver, puedan ver las piedras. Belén, para la gente que no conoce y que nos está mirando y que nos sigue todas las mañanas, comentanos la cantidad de gente, porque hay mucha gente que investiga en Jujuy. Sí. Hay muchos investigadores que más o menos, si sabés qué es lo que se está haciendo, cuáles son las cosas que más se investigan en Jujuy. Bueno, de CONICET específicamente somos 200 entre investigadores y becarios que es un gran número para ser una provincia periférica, ¿no? Empezando por ahí. Además hacemos docencia en la universidad, la mayoría en las distintas facultades. Y bueno, cada uno desarrolla sus tareas en sus laboratorios y en sus gabinetes. Es muy amplio hablar de cada uno. Sí. Seguro. Así que los invitamos a participar y yo no me siento digamos con la capacidad de hablar específicamente de cada investigación. Pero bueno, lo que sí queremos destacar y la idea de esta feria es ver qué investiga este grupo, sí, desde gente en Jujuy, porque no somos para nada, digamos, la ciencia en Jujuy, sino somos un grupo de científicos que se dedica específicamente a ciertas cuestiones y transmitir el mensaje de cómo, digamos, transferimos esos conocimientos a la sociedad, ¿no? Que no se queda solo en el laboratorio, así que bueno, salimos del laboratorio en esta ocasión. Pasa que es difícil, ¿sí? Los científicos son... es como el estereotipo que se ve en los medios. Son así. De hecho, por eso no están acá. Es muy difícil. Ellos son apasionados por lo que hacen, pero son... les cuesta salir, ¿sí? Lo que no quiere decir que no transfieran, como les digo. Los chicos van con los apicultores y les comentan. Hay gente de tecnología de los alimentos que, por ejemplo, trabaja en Maimará, entonces le transfiere también cómo mejorar la producción de alimentos, ¿no? En base a toda la investigación que ellos han hecho y una formación que se hace dentro del laboratorio, luego van a la sociedad y lo transfieren. Entonces, eso es el mensaje que queremos transmitir. Belén, recordemos entonces, lugar y horario para la convocatoria del 10 de abril. Exacto. El 10 de abril, en la Plaza Belgrano, de 16 a 20 horas. Los esperamos a todos para que vayan a conocer quiénes hacemos ciencia y de qué se trata. Le agradecemos mucho la visita. A ustedes. Un saludo a la mamá. Ah, sí, sí. Que nos vea todas las mañanas. Sí, sí, tal cual. Le mandamos un saludo grande.